Para que vengan, porque pues estábamos programadas por allá, pero el teatro lo están remodelando, no es que esté mal, lo están remodelando. Y me habló el dueño, habló Luis, que dentro de un mes ya va a estar listo para que yo trabaje ahí. Ah, pues sí, usted trabajó aparte con la señora Irma Serrano. Y éramos grandes amigas, trabajamos en todos los palenques, además hicimos muchas caravanas con los Vallejos. O sea, saben que con la corona teníamos la caravana y andábamos por todos los pueblos con Irma Serrano. Sí, cuéntenos cómo la vamos a ver ahora. Pues todavía ni sé, no sé, tengo tantas cosas. Pues no sé, ustedes vieron una entrevista que me hizo Rocha, que se acaba de ir, y me hizo una entrevista, está saliendo en TikTok. Sí, sí, de un pedacito que sale bailando. Bailando, pues quisiera poner ese número. Me gusta mucho porque además sería un homenaje a Ricardo Rocha, que él fue el que me anunció, estuvo en su programa mucho, mucho tiempo. Ese programa estuvo como un año. Sí, y aparte estrenando serie, Google, en HBO, ¿cómo se siente? Imagínate, estoy en todos lados. Estoy en Los Ángeles, estoy en Miami, Nueva York, estoy con el chavo este que... Natanael. Natanael, imagínate. Pues estoy en todo. Un cantante de moda. De moda, y luego pues Plastilina Moes, que no se acaba. Grace, qué gusto verla, ¿cómo está? Estoy encantada, fascinada de estar aquí con todos ustedes. Pues sí, ahora la vamos a ver en Delirio Tropical. Cuéntenos cómo nos va a sorprender. Mira, yo estoy como invitada, pero con toda la actitud del mundo. Fascinada, como niña con juguete nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo que yo no me presento en México. Hicimos una presentación en el 2018. No sé si se lleguen a recordar que también fue por mi amiga Lynn. Estuvimos en aquel entonces, tuvimos varias compañeras. Creo que sí, Olga Ríos, Wanda. No, Wanda. Wanda. Y este, y Lynn Cita, que era la principal, y dos compañeras más. Entonces, desde entonces no me había presentado aquí en México, así es que estoy como juguete nuevo. ¿En dónde vive? En Cuernavaca. Ah, no la vemos, ¿qué ha estado haciendo? Bueno, yo de repente salimos, hacemos una que otra dos por ahí presentaciones en Guadalajara, en Mexicali, en varios lugares. Sí, sí, había hecho una carrera tan importante en cine, desde los setentas, con, por ejemplo, Estas ruinas que ves, gran película. Sí, ¿te gustó esta película? Sí. Es de las que más me mencionas. Sí, porque aparte fue una película importante y clásica del cine. Y mi primer estelar, ¿eh? Sí, sí, fue de esos primeros. Oye, conviviendo con estos grandes actores. Pedro Armendariz, Fernando Luján. Fernando Luján, Blanca Guerra, y un elenco fantástico. Todos, todos estrellas. Sí, también estuvo en la época del cine de Ficheras, cómo disfrutó esa época. Sí, también estuvo en la época del cine. ¡Mira!